Más de 300 estudiantes de la Universidad de Guayaquil serán beneficiarias del curso gratuito de defensa personal que se impartirá en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación. La universidad está realizando un curso con el profesor Jaime Apolinario, lo que es defensa personal para nuestras estudiantes. Hay más de 300 estudiantes inscritas, previamente están vacunadas, y obviamente con todas las medidas de bioseguridad se ha estado haciendo ya lo que es el entrenamiento para ellas. Este curso es impulsado por el Decanato de Bienestar Estudiantil y Vinculación con la Sociedad, donde las estudiantes practicarán Taekwondo junto a un grupo de profesionales especializados en la rama. Les vamos a enseñar desde movimientos básicos de patadas, de puños, llaves, cómo tirar al piso a otra persona, pero todo en cuestión de defensa. Las autoridades de esta institución de educación superior continuarán trabajando en beneficio de la comunidad universitaria.